El año 23 de julio hemos estado con las compañeras de las criadas en Bilbao protestando contra el primer congreso sobre gestación subrogada que se ha celebrado en esa ciudad, en la capital vasca, en un espacio municipal. La protesta se comenzó a las 11 de la mañana y transcurrió sin mayores incidentes hasta que más o menos a la una de la tarde empezaron a salir los asistentes al congreso por donde estaban las mujeres que estaban protestando. Nosotros estábamos protestando pacíficamente, sin embargo, los que empezaron a salir, primero empezaron a salir a echarnos fotos, a reírse de nosotras y demás y algunos ni siquiera soportaron dernos allí, con lo cual mostraron su peor cara, la cara de la malaja. Entre los asistentes podéis ver en el primero de los vídeos, ni más ni menos que a la doctora Glass, habiéndose hecho famosa a esta mujer por intentar justificar la pedofilia de alguna manera. Es famosa por esas declaraciones y así lo mantiene. También uno de los asistentes, que también creo que se puede ver en el primer vídeo, es Mariano Beltrán, un activista, entre comillas, famoso por defender la explotación reproductiva de las mujeres. Veis que se alejan juntos y cuando son increpados, bueno, increpados no, cuando escuchan a las compañeras se giran diciendo literalmente iros a la mierda y haciéndonos la peineta. Y después en las fotos podéis ver como uno de los asistentes sale, no se puede apreciar, porque no se puede apreciar porque no pudimos grabar, pero nos insultó, nos hizo la peineta y se fue corriendo. A este último, la China, que estaba allí protegiendo el espacio para que no hubiera ningún problema, sería por su parte, porque por la nuestra desde luego que no, nos pidió si habíamos hecho imágenes, si habíamos podido tomar imágenes o vídeos, de este último señor que directamente nos salió a insultarnos y a increparnos, se las cedimos y nos consta que la China fue a intentar identificar a este hombre, o por lo menos a buscarlo, cosa que era complicada porque el tipo, que era muy valiente después de vernos, salió literalmente corriendo por las calles de Bilbao, de alrededor de la plaza de Bilbao. Aquí podéis tener las imágenes, aquí podéis ver exactamente la cara de la mala gente de los dientes de alquiler.